Don Balbino Blanco en persona ha expresado deseo de visitar el hospital. Vamos para allá. Hacer una visita buena te da pasta y creo que te da fama también. Y si no, el hospital básicamente explota. Pero bueno, por ahora ya digo, no es súper difícil esto. Y ya he tenido que pedir mil préstamos al banco y estoy a punto de quebrar constantemente. De hecho, probablemente lo que me vaya a fastidiar este hospital puede ser el dinero. Necesito que curéis gente ya, mamarrachos. Pero hemos mejorado el whisky para la úlcera gástrica, lo cual es maravilloso. Vamos a poner mientras tanto... Puedo poner una sala de espera aquí grande, pero no hay recepción, lo cual va a ser un poco raro. Pero es que quiero que la gente entre toda por el otro edificio, por eso solo pongo la recepción ahí. Para obligarles a que primero pasen por aquí, pasen consulta y luego se vengan para acá. Que puede tener sentido o no. Este es el típico juego de los que jamás, nunca, yo creo que no he visto ni el libro de instrucciones. Vas aprendiendo sobre la marcha. Prueba y error. Generalmente, error. No tengo dinero para comprar bancos, de verdad, cuestan 40. ¿Cómo podemos ser tan pobres? Quiero que la gente se siente por aquí. Creo que no pido nada raro. 46. ¿Puedo comprar un banco así de estrangista o no? Espera, ahora puedo comprar más. ¡Ups! La fastidié. ¡Bancos! ¡Ya está! Uno más. Uno más. Y estoy conforme. ¿Qué? ¡Dios! ¡Dos de dinero! Por Dios, que alguien compre un Kit Kat! ¡Meteros en la droga! Necesitáis más azúcar. Si tuviéramos solamente una... una... consulta de dentistas o algo, nos hacíamos de oro aquí con la cantidad de azúcar por metro cuadrado que hay en los hospitales míos. Beber Kit Kat ahí en forma líquida y metéroslo en la vena. Y de alguna forma encontrarán la forma del azúcar de ir hasta los dientes para que se os piquen. Y podamos sacar los cuartos todavía más. Y mientras tanto podemos ver a quién era el tío este. ¡Te voy a comprar un banco, señor! Espérate que todavía no está listo. No vayas a otro edificio. Falta un banco. Va a llegar a este edificio y va a decir... ¡El hospital es perfecto! ¡Curéis a todo el mundo! No se ha muerto nadie, pero faltaba un banco. Si hubierais puesto un banco aquí, os daré una buena nota, pero no. Ahora sí. Puedo solucionarlo. ¡No pasa nada! ¡Crisis superada! Hemos puesto un banco. ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Has salido por la puerta para entrar por la otra? ¡No hay! ¡No hay! ¡Estamos trabajando! ¿Lo ves? Mira, trabajando completamente. ¡Se va a cambiar! ¡No! ¿Cómo sigue haciendo frío? ¡Oh, Dios! ¡Ha explotado la caldera o algo! ¿A que sí? O simplemente no tengo pasta para poner la calefacción. ¡Se ha investigado con éxito cardiología! ¡Por fin! ¡Esto sería para investigar nuevas movidas! ¡Menos mal! He investigado material de diagnosis al 100%. Tengo que estar un poco pendiente de eso de ahí abajo. No sé nunca en qué gráfico estoy. ¡Terminado! Así que... ¡Ah! Me ha reorganizado el porcentaje automáticamente. Pensaba que lo dejaba libre. Pues ya está. Todavía la farmacia la podemos mejorar muchísimo más. No sé cómo. ¡Oh! Estúpido. Darme dinero. El dinero me va a fastidiar. El dinero me va a matar. Los intereses. Suben por las nubes. Habéis investigado cardiología, ¿no? Mirad, aquí está. Con la máquina de correr. Y esto, ya digo, es la punta del iceberg. Aún nos quedan edificios a casco porro. Y ahora es la gran pregunta. ¿Cuánto tamaño? ¿Solo 4x4? Fantástico. Me encanta. De hecho, podemos poner un pasillo aquí en medio o algo, en plan sala de espera. Con máquinas de refrescos. El paraíso de las máquinas de refrescos. Y poner aquí un par de cardiologías. Ya verás. Esto va a ser... Y poner ventanas sobre todo en todas partes para que vean a la gente corriendo, ahí sudando. Como cerdos. Y ver cómo se cambian. Importante siempre. Vamos a poner máquinas de refrescos a casco porro. Esto va a ser la clave. Esto va a ser lo que nos va a dar el éxito por fin. Y extintores y radiadores al lado de la gente para que sude y encima les dé más calor. Que sea literalmente lo peor. Aquí. Y una planta nueva, ¿por qué no? Y una papelera ahí. Para poder quitar los chorretones de sudor y tirarlos a la papelera de alguna forma. Y otra cardiología. Vamos a poner dos de cada. Me gusta ponerlas una al lado de la otra para que puedan mirarse correr el uno al otro. Madre mía, esto va a ser la sala de espera. Mejor del mundo. Ya verás. Y además van a tener vistas a la gente corriendo y sudando en cardiología. Va a ser maravilloso. ¡Oh, no! ¡Ah! Espera. Puedo devolver... ¡No! ¡Mierda! Esperar. Quietos paraos. Ahí, ahí. Ventanas que se me olvidan. Necesitamos la ventana indiscreta otra vez. Tienen que verse la gente cambiar. Si no, no vale. Y supongo que... Y ahora la máquina, la máquina esta no hay Dios que la coloque. Ya literalmente no cabe en ninguna de las posiciones. ¡Ah! Bueno, pues se podrán cambiar mirando correr al otro. Y el otro podrá correr mirando cómo se cambia el otro. Que también tiene su rollo. También mola así a quien le mole. Y en nuestro hospital es todo el mundo. Todo el mundo tiene gustos extraños. Que no hay nada de raro realmente. En querer ver a la gente cambiarse cuando estás corriendo y sudando. En la máquina de correr. Sobre todo porque tienes un radiador al lado a máxima potencia. Pero bueno. Ya está. Como sardinas otra vez. Un par de doctores que le guste ver a la gente correr y cambiarse. Le gusta montar en tren. Montar en tren y montar en la máquina de correr prácticamente la misma cosa. ¿Qué estoy haciendo? Más gente. Y que le guste sudar porque la calefacción ahí va a estar... a montones. Bebes vino. Maravilloso. No veo por qué no. Y subversivo. Da igual. A ver a la gente correr. 90% de que la gente no se muera curándole la invisibilidad. A curar invisibilidades. A por ellos. Me gustaría ver cómo muere. Pero... Oh no. Espera. Todavía está... Tú. Vete a tu casa. Rápido. Ya no hay nada que ver. Nuestro hospital es perfecto. Maravilloso. No. Quiere ver... Quiere ver... Oh no. Se va a descubrir que todavía no está montada la sala de espera. Quietos. Es una emergencia. Bancos y máquinas de bebidas. A montones. Después de que un par de plantas. Y una papelera. Pero ya no más. Lo primero siempre. Máquinas de bebidas. Esta va a ser la... Esta es la buena. Tres máquinas de bebidas ahí. Y ahora ponemos aquí. Dos bancos. Otros dos bancos. Y esta va a ser la buena. Vamos a poner aquí otros dos. Otros dos. He comprado de más, pero siempre los puedo devolver. Aquí una máquina de bebidas. Aquí otra máquina de bebidas. Para que todo el mundo sepa que está entrando al pasillo KitKat. Y un par de plantas en medio. Para que parezca que es un poco más natural la cosa y no solamente nos importa que la gente compre bebidas. Pero realmente lo que queremos es el compra bebidas. Y la papelera... Aquí. ¿Por qué sí? Porque la compré y por qué no. ¡Oh, no! No, no estaba... Ahora tiene calor. Es que es lo que odio de este juego. Ahora están todos achicharrados. Y luego están todos pasando frío. Tú sí que tienes que sudar. Vosotros sudar. Vosotros quiero que sudéis. Pero bajaré un poco la temperatura. ¿960? Ahora está todo rojo radioactivo y antes estaban todos helados. Y los radiadores son los mismos. He puesto dos más. Pero estos tienen que sudar. Estos tienen que sudar. No me importa. Pero el resto a lo mejor no. Pero ahora tienen calor. Es para matarlos. Y esto es siempre. No hay nada. He curado 42 pacientes. Lo que pasa es que soy pobre. Vamos a bajar. Ahora vais a pasar frío. Pues listo. Salvo vosotros. ¿Vosotros? ¿Estáis bien? ¿A que suba la calefacción? Ah, no. Tienen calor. Vale. Está en la zona central del calor. Un B del más. Pero esto ya está a punto de terminarse. Límpiame las cosas. Y estáis... ¿Cómo va la psiquiatría? ¿Estáis manejando los esqueletos bien? ¿Estáis fijándoos que estáis llamando la atención a la ventana? ¿Os estáis poniendo delante de la ventana y ajustándoos el traje y todo eso para que parezca que sois la misma persona? Pero en realidad pueden ver que sois distintos. Tenéis que andar en sincronía. Eso es. Eso es. No. Has roto la cadena. Ibai perfecto. Ibai simétricos. Pero ahora ya no. Para que este tío pueda mirar. Coño. ¿Qué hace? Ahí ese esqueleto. El esqueleto está en el otro lado. ¿Y por qué ese médico está en el espejo cuando en el otro lado del espejo? Cuando realmente es totalmente distinto el tío. Y aparte el esqueleto sigue estando en otro sitio y me está mirando, yo creo. Y volverse más y más locos. Para poderles tener aquí más tiempo y sacarle más cuartos. Pero el caso es que tengo que pagar mi deuda. Es básicamente lo único que falta. Pero no pasa nada porque han mejorado ya todo. Falta especialización y mejoras. Ya casi no queda nada. Más pacientes curados. ¿Para qué? No lo sé. Pero podemos montar aquí una super sala de espera o un super baño. Solo porque puedo. Porque el objetivo que me falta es no perder más dinero. ¡Ahora sí! Ahora sí. Ahora lo ha visto. Ahora ha dicho ¡Hostias! Eso es una sala de espera. Esto sí que es una sala de espera. No esto que es nada y está desierto. No se preocupe señora, podemos poner más bancos. Mira, bancos para todos. Para los niños y las niñas. Mira, bancos. Bancos a montones. Y aquí también. Ya no más. Vale, no, sí más. Va a mirar. Está diciendo ¡Oh! Han aparecido bancos de la nada. Voy a ver si están todos o falta uno. Y verá que falta uno. Ahora sí. Ahora es cuando. Ahora sí que no nos pillas. Tenemos bancos en todas partes. El caso es que quería mirar cuánto falta para tener... ¿Por qué soy tan pobre? ¿Cómo tengo menos 34.000? ¡Oh! La temperatura está bien por una vez. Subiré la calefacción pa' joder. La gente puede que se vaya a estar contenta. ¡Uh! Me ha solto un mensaje en inglés. Y no me he dado cuenta cuál era. Porque ya digo. Estamos en Corsix TH. No realmente en... CIM Hospital y algún bugay. ¿Por qué a la gente le gusta tanto quedarse para en medio de este pasillo? ¿No tienes sueño? ¿No tienes nada? ¿Quieres reventar cabezas? ¿Quieres reventar cabezas? Vamos a reventar cabezas. No hay nadie. Pero tú vete ahí. No estés en el pasillo en medio que es inquietante, por Dios. Estáis inquietando a los investigadores que están aquí descubriendo la cura del Ébola. Y estáis ahí en el pasillo mirándoles a través de las ventanas. Solamente para inquietar. Y estamos mejorando todo. Voy a mejorar todo cuando casi no suele haber tiempo. ¡Un momento! ¿Os cambiáis desde el otro lado? ¡No! Vale. Eso es trampa. Da igual. Uh. Lengua suelta. Fantástico. Y ya digo. Estoy en Corsix TH, no estoy en CIM Hospital de verdad. Por poder poner resolución y mover con el ratón las cosas que no miréis. Investigación. Que esto son cosas privadas. Están mirando a ver si consiguen encestar pelotas de papel o algo ahí en la papelera. Y si se van a pelear o algo por la papelera. ¡Te vas a visitar tu hospital! Don Balmino Blanco declaró. Efectivamente. Me encanta el rincón del KitKat. Y me he comprado 5 KitKats. Y se lo di a mi chiquillo todos y se le han caído los dientes. ¡Gracias! Hospital San Bernardo o como se llamara. El Valle de la Esperanza o nunca me acordaré. Hemos probado todas las movidas de probar y no sabemos que tiene. Hay un 77% de probabilidades de que hayamos descubierto qué tipo de lengua caída. Solamente hay un tipo de lengua caída. Y es la lengua que vamos a cortar aquí. Tú no quieres reventar cabezas, eh. A reventar lenguas. Y el cortador lo hemos mejorado para cortar más eficientemente. ¡Maravilloso! A mí particularmente me encanta. ¿Tenéis calor? No. ¿Por qué no tenéis calor? Tenéis que tener calor. ¡Malditos! Pero he bajado un poco la temperatura. O sea que ya no me gasto tanto al mes, por lo menos. Lo cual me viene bien. Hay que empezar a pagar el préstamo. No puede ser. O tengo que hacer algo. A lo mejor poner un par de consultas aquí para que pueda venir más masa de clientes o algo. No sé cómo mejorar la eficiencia de este hospital. Probablemente tenga que abrir una mini ala de diagnóstico. Solo porque cuanta más gente se me acumule en diagnóstico, más van a tardar en llegar hacia otras zonas. Pero aún así, no tengo cola. Estos hospitales primeros lo que pasa es que no tienes mucha afluencia de clientes. En hospitales más chungos. ¡Oh no! ¿Cómo que han muerto tres? ¿Aquí no han muerto? ¿Dónde? ¿Dónde? Busca. ¿Quién ha muerto? Aquí no ha muerto nadie. Están todos vivos y coleando. Negaré toda implicación con el cadáver. Ya vino así de casa. Vino además enrollar una... ¿Por qué estás esperando tú? ¿Perdona? Ah, es uno de los mensajes. Lengua caída. Lengua caída es cortar lengua caída. Y si cortamos de más, no pasa tampoco. Invisibilities. Ah, hemos mejorado a casco porro el whisky. O sea que la gente debería no morirse demasiado. ¿Estás reparando esto por tu propia voluntad? Ok. La gente hace sus trabajos. Sigamos devolviendo. Hay que devolver de 5.000 en 5.000. Pago de interés. 50. La gente esta se le va la cabeza cobrando. Me cago en todo. Hay que pagar la deuda. Una vez que paguemos la deuda y consigamos cuánto era. 40.000 de pasta. Ni en mis sueños más. Creo que ya digo, debería intentar expandir. Porque la gente... Digo, en hospitales futuros la gente va a venir a mansalva. Pero esperar. Tenemos que ver si se muere el de la lengua o el invisible. Ahora tenéis frío. Si no, os dará un... Tomar. Se ha muerto. ¡Oh, se ha muerto! ¡Oh, se ha muerto! ¡Oh, no me han cortado la lengua demasiado! ¡Vamos! ¡Que he muerto! ¡Dios, no! Lo ha hecho para que no se le vea. ¡Mi lengua! Ahí es donde tenía el alma. Y efectivamente, ahora sabemos dónde está el alma de las personas. En la lengua. Así que nunca, nunca os hagáis un trasplante de lengua. Porque entonces perderéis el alma. Y tendréis el alma de otra persona. O probablemente de un perro. Que tiene el lengua de sobra. ¡Uh, 1409! Le hemos cobrado ligeramente de más. Hay una cosa que podemos hacer sin embargo. ¿Cómo estamos de fama? Vamos a liarla. ¡Oh, la gente está contenta! Vamos a solucionar eso. ¿Dónde está? Poner precios. ¿A la gente le gusta la invisibility? No. Vamos a poner un 150 de precio. Vamos a subir los precios. 506 pacientes curados. Si estamos en la ruina, esto no tenía que haber ocurrido. Vamos a explotar. De hecho, esperar. La próxima vez. Que no sepamos. Que haya un porcentaje de estos de... Uh, puede que se muera, puede que no. Encima, a ese tío le vamos a poner el precio por las nubes. Que si se muere, por lo menos no puede dejarle nada a los nietos. Ese va a ser mi trama. Para sacar cuartos. Mostrarme un mensaje de que hay alguien que pueda morir. Ah, creo que han mejorado la cardiología. ¿Hay algún... ¿Alguna sala nueva? No, eh. En este nivel es imposible que haya más salas. Ya digo, luego hay unas cuantas más, pero por ahora no. Por ahora tenemos las cosas de tener. Y la próxima vez intentaré organizarme el dinero un poco mejor y dejar de mirar por la ventana de investigación, por favor. Es raro e inquietante. Tú no mires a la pared. Estás deprimida porque no sabes hacer el whisky igual que esta, que le sale mejor. Tiene ese... Ese sabor a bañera. Que le encanta a todo el mundo. Y es lo que nos trae clientes al hospital. Tanto es así que lo hemos metido. Hemos modificado las máquinas de KitKat para que tengan todas un poco de whisky dentro. Y subirle el precio también. Creo que no se puede subir el precio al whisky. Por whisky quiero decir KitKat, pero... Tal vez sí. Arguiñanitis. Si tienes una enfermedad tan rara tienes que pagar. 130. Mínimo. 125. Me canso de subir tanto para arriba. ¿Qué más? Diagnóstico general. Esto podemos explotar aquí. ¿Sabes qué? Voy a bajar el precio del diagnóstico general. Un delicioso 75%. A ver si más gente viene. Porque no tengo ningún cuello de botella. Simplemente es que no viene mucha gente. No recuerdo... Porque ya digo, es uno de los juegos que juegas mil veces. Pero realmente nunca te puedes mirar estadísticas ni nada de... Si bajar el precio realmente sirve para nada. Si va a venir más gente por bajar el precio. O por tener fama. Intuyes que sí. Pero no lo sabes seguro, seguro. Nunca parece que haya realmente... Un resultado por nada de lo que haces. Pero aún así... Mola bajar los precios. O subirlos y explotar. Lo de subirlos sí que sirve. Una vez que están diagnosticados para ir a un sitio, van o van. No pueden echarse atrás. Están condenados. De hecho, literalmente pueden estar condenados y resulta que van a morir. Por mi culpa. Como por ejemplo tú. ¿Qué enfermedad tienes? ¿Puedo subirte el precio? Ya no creo. Oye, ¿dónde se ha ido? ¿Se ha ido a hacer whisky para reponer? Espero que sí. Pero la tía del whisky se ha ido. ¡Oh! No, no. Tú eres la lista. Mierda. ¿Dónde está la del whisky? Necesitamos whisky. ¿Whisky? Y... No consigo... Es el precio de los esqueletos animatrónicos. No voy a conseguir sacar pasta aquí nunca jamás. ¡Eso es! ¡Suda! ¡Suda! ¡Suda de esa cabeza! ¿Cómo estamos de temperatura? ¿Bien? No me lo puedo creer. Tienes sed. La culpa es tuya. No será por máquinas. No será por máquinas. ¡Beber! Veinte pavos nada más. Tío, se tiene que poder subir. Tienen whisky dentro. Hay que subir eso. Ojalá tuviera algo que hacer con las máquinas yo. Si pudiera subir el precio de las máquinas, esto no iba a pasar. Estaba ya montado en el dólar. ¿Cómo es posible que no esté generando beneficios? Ninguno. Has investigado todo a 100% ya, yo creo. Esto está tardando mucho más de lo que debería. ¡Todo está terminado! Mis cosas son mis... Todo es perfecto. Todo está investigado al máximo. Podría derribar esta sala, pero ¿pa' qué? ¡Dejar de mirar por la ventana! ¡Gale! Creo que es la segunda vez que lo haces. A cortar lenguas. Y no tengas frío. A mí no engañas. No podéis tener frío, macho. Si ahora tenéis calor. ¿Cuánta gente en espera aquí? Es que no hay nadie. He tenido un total de 76 pacientes. Me están matando los intereses. No puedo bajarlo porque no tengo pasta. ¡Nos vamos a la mierda! No me he ido a la mierda por un pelo. Pero el caso es que no me voy a poder levantar de este bache. Lo único que podría hacer es abrir más consultas aquí, pero no creo que me sirva de absolutamente nada. Pero aún así puede que lo haga. Por intentar subir un poco el ritmo. A lo mejor que la gente entre directamente a este... A este edificio. Que no estoy seguro. Generalmente es que cumplir los objetivos tardas. ¡Quietos! ¡No! Pagar un poco. Dejar de crujirme con los... Con los intereses. Por Dios. Yo solo soy un pobre empresario que quiere... Abrir un pequeño hospital para explotar a todos los trabajadores y luego despedirlos y tirar el edificio. Ahora es cuando. Esta es la buena. Ahora es cuando. Hemos probado todos nuestros diagnosticadores. Y hay un 89% de probabilidades de que curemos la invisibilitis de este paciente. Se va a cagar. Hay un 11% de probabilidades de que mueras. Y te digo más. Te va a costar caro. Invisibilitis. ¿Dónde está? 5000%. No. Se acabó el año. Aunque me pueden dar dinero y esto va a ser bueno. O todo... Todo rojo. El Ministerio de Sanidad. Quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitarte por impresionante... Valor que ha alcanzado tu hospital. Más reputación. ¿Sirve para algo? Probablemente no. Pero supongamos que sí. Quiero creer que sí. Felicidades por curar a un montón de gente el año pasado. Un gran número de personas se sienten mucho mejor gracias a tu trabajo. 2000 de pasta. También os podéis haber rascado un poco el bolsillo. Pero es el departamento... Es el Ministerio de Sanidad. ¿Quién se fía? Nadie. Estabilidad. Ha conseguido reducir el mínimo número de muertes... El número... Al mínimo. 3. Puede que 4 con el tío que matamos. Y el que vayamos a matar ahora. Puede estar muy satisfecha con el resultado. 3000 de pasta. Las migajas. Mis más sinceras felicitaciones. El año pasado el número de curaciones fue superior al de fallecimientos. 4000 de pasta. En general es bueno. Paga, 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 paga. 10.000. Es verdad, no. Tú no tienes investi... Tú vete al battle a cagar. Tendríamos que poder cobrar por ello. Pero sobre todo... Hay uno que viene con invisibilitis. Rápido. ¿Dónde estaba? Invisibilitis. Sube el precio. Todo lo que pueda antes de que llegue. 200 solamente da igual. Ahora la invisibilitis se paga acá en este hospital. Si estáis invisibles os jodéis. Ir a entrar al baño de las tías. Al cambiador y ya está. Como hace todo el mundo. Pero tú pagarás el doble por morirte. Que te den. Ojalá se pudiera subir más todavía. 500%. 5000%. Dame tú tu dinero y si eso te salvo. Y si no, pues nada. ¿Dónde está la del whisky? ¿Se ha ido a su casa? ¿Qué? ¿Tú? ¿Golwin? ¿Tú eres la que lleva a esa enfermera? ¿Qué? ¿Tú qué haces? Es Cosme. Deja de intentar venderle whisky a los pacientes de ahí. Tú vuelve a tu sitio. ¿Qué haces aquí? Deja de mirar a los investigadores. Por dios. Ya sé que son como un espécimen raro. Y estáis mirándoles a través de la ventana. Como los documentales de televisión. Pero no. Oye, ¿tú te has curado? Oh, mierda. Se ha curado. Da igual. No pasa nada. Lengua caída. Curarle. Curle. Y cobrarle más. Si se muere, por lo menos que nos dé pasta. Invisibility. Voy a volver a poner el precio más o menos normal. Aun así, creo que un pequeño 33,333% periódico, por supuesto. Extra. Nos vendrá bien. Y lengua caída. Hasta que llegue, subiremos el precio. Cuanto más tardes en llegar, más caro será el tratamiento. Si te arruinas, es solo la culpa tuya. Ups. Qué lástima. Ahora vas a pagar el doble. Por lento. Que no tenemos tiempo que perder aquí. Por dios. Lengua caída. Fantástico. Dos al doble de precio. Din, 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 din. ¿Dónde están? Ya están diagnosticados, o sea que se fastidien. Ahí viene la primera. Una lástima. No has llegado a tiempo. Es como un concurso lateral. Si hubiera llegado a tiempo, te hubiera salido al 50% de descuento la lengua. Pero no. Sin embargo, no. Te vamos a cortar la lengua. Vas a pagar 1800 pavos, pero sobrevives. Los tratamientos buenos se pagan. Un momento, que hay más gente. Lengua caída. Estamos en racha. Curar, curar. Lengua caída. 80%. Además, empiezan a disminuir los porcentajes de sobrevivir. Un paciente se ha ido sin pagar lengua caída porque es demasiado caro. Ese mensaje está en inglés. Debe ser algún mensaje nuevo de Corsis TH. ¿Me habéis modificado cosas? Dejarme subir los precios, cabrones. ¿150? Bajaremos el precio ligeramente. Pero sabéis que se va a quedar subido. Por desgraciaos. No estamos aquí para curar lenguas. Eso, cogeis unas tijeras en casa sin sanidad ni sin nada. Y cortéis por lo sano. Con unas tijeras de podar. Recomendado. Y luego le echéis alcohol o algo. Podéis tomar un whisky aquí. Mira, ya está. Ahora por fin tenemos la del whisky. Además el whisky escocés, lo cual siempre es bueno. La gente no me ha pedido subidas de sueldo a casco. Porro, no me lo puedo creer. Es por haber creado la sala de descanso cuando había que crearla. No al final. Increíble. Siempre se aprende algo nuevo. Aunque ya lo sabía, pero simplemente la otra vez no lo hice porque estaba a mi rollo. Pero cortar lenguas, que aún así es caro. 1.350 me gusta. He curado el doble de pacientes de los que necesito. Casi. Y esto no termina nunca jamás. Mira, uno con invisibilidad. Apagarme un 33% con 33% periódico, por supuesto. Extra. Solo porque sí. Y tú por cabezón también. Apagar. ¿Dónde está cabezón? Hemorroides. Esto sin duda pagan extra. Esto es culpa vuestra. 25% extra. Solo porque quiero yo. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Arguiñanitis? Ah, mira. Eso ya pagan extra. Porque se inquietan con el espejo, que no es un espejo. ¿Dónde están los cabezudos? No recuerdo el nombre. Paciente cabezudo. Vale, no había duda. 50% por ser tan cabezón. Y ya está. ¡Ajaja! Sacar pasta, porque si no sé cómo tengo fama después de todo esto explotando a todos. ¿Y qué hace mi gente? Que tenéis frío. Os aguantáis. Ponedos en el sitio donde los calefactores, no aquí. Acercaos a la zona de la calefacción central, que son el sudor de la gente que está corriendo por ahí. Invisibilities, cobrarles mucho más de lo que deberían. Por supuesto que sí. ¿Qué? ¡Uh! ¡Golde! ¡No! ¡Deja de espiar! Ahora eres psicólogo. Porque yo quiero. No, pero vente por aquí. Deja de espiar a la gente que los pone nerviosos. Aunque realmente no tienen nada que hacer. Invisibilities siempre. A curar. Forever. ¡Uh! Fantástico. A hinchar al tío. Bien. Y me ha pagado extra. ¿Se va a morir? Eh, qué lástima. Que alguien se muera. ¡Por Dios! ¡Que pase algo! Que había un montón de eventos por el otro que veías. A veces... Veis que suben al cielo. La gente cuando se mueren a veces... Salía la muerte y se iban al infierno el personal. Y dices... ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Cómo mola! Vale. Voy a construir aquí algo, yo creo. ¿Cómo estoy perdiendo dinero? ¿Cómo es posible siquiera? Pasar frío. No estamos para gastar pasta en calefacción. Ya me he hartado. A morirse de frío. Pero... ¿Cuántos intereses me cobran? ¿Ha vuelto a subir esto? ¡Era 10 antes que te he visto! O sea, hijo de... Te pillaré ya. Lengua caída. Sabía que no tenía que haber comprado las dos expansiones para empezar. O sea, es que lo sabía. Y aún así lo he hecho. Y no me arrepiento. Me arrepiento un poco. Pero no me arrepiento. Tengo demasiados médicos. Me he puesto a contratar una cosa loca. Y el caso es que si hablo un par de clínicas más... Voy a tener menos beneficios aún. Me quedan 5.000 del préstamo nada más. Cuando consiga deshacerme del préstamo ya vemos si amplía o no. Pero... Diego, a lo mejor tenía que haber hecho aquí un par de consultas. Con una recepcionista aquí. Tal vez ponga una recepcionista. A lo mejor consiga que venga más gente. Se ponga una recepcionista. Lo cual sería información buena para otra vez. Pongamos una recepción solamente porque sí. Casi a las alturas de terminar el hospital. Recepción. No puedo aquí. Hay una puerta. Recepción así. De lado. Porque sí. Por innovar. Y una consulta. Ninguna consulta. Pero por lo menos podré contratar una de estas, ¿no? Esta me gusta. Pescatruchas con la mano. Le falta motivación. Pescatruchas con la mano sin duda. Se va a ganar a los clientes... A los pacientes... A montones. Hala. Podéis entrar por aquí también. Desgraciaos. Pero... Más vale que con esto aumente el flujo de gente que pueda venir. Espero. Tenemos de todas formas una fama decente. No es que seamos... Más conocidos que Jesucristo. Pero... O sea, la gente ha oído hablar de... Nuestra Señora de las Calamidades. O como se quiera llamar. Cada vez lo voy a llamar de una forma distinta. Y no pienso mirar como se llamaba el hospital. Vamos. Antes muerto. ¿Cómo puedo tener tanta gente y no hay ni un médico ahí? Tú vas para allá. Espero que fueras para allá. ¿Por qué ahora vas a atender aquí? ¿Qué hace? ¿Por qué a la gente le gusta mirar a las paredes y mirar inquietantemente a los investigadores? ¿Sabéis qué? Investigadores. Ya no necesito que investiguéis nada. Si es que no hay nada que investigar. Ahora tú eres psicólogo. No, no he acertado. Tú eres el psicólogo. Tú tampoco eres psicólogo. Da igual. Mira, tú ahora vas a hacer diagnóstico general. ¡Uh! El rey Bernando de Holanda. Bernardo, incluso. De Holanda ha expresado su deseo de visitar el hospital. Lo que no sabéis es que es un San Bernardo. Y no ha elegido rey porque al fin y al cabo... ¡Qué maza! Para lo que hacen... ¡Ven para acá! San Bernardo. Que a las enfermeras les gustan los perros. Tenía una... No, había un médico que les gustaban los perros. Así que con eso seguro que conseguimos... Mejorar las relaciones internacionales muchísimo. Es decir, un San Bernardo con una capa roja y un bastón. En lugar de un... En lugar de un barrilete con alcohol. Que nuestro alcohol ya lo tenemos aquí. No nos hace falta. Eh... Y una corona pequeñica. Es súper adorable. Y queremos verlo. No. ¡Uh! 5.000. Por fin. Ya. No me queda préstamo. El préstamo se acabó. Soy libre. Libre por fin. Y... Ahora ya... Somos independientes. Ahora ya es todo beneficios. Ahora es cuando empezamos. Ahora... Mira, está en verde un poquico. Se puede ver. Si cerras un poco los ojos y los pones achinaos... Se pueden ver los beneficios. Cuidado. El rey ha dicho algo. El rey viene. ¿Dónde está? ¿Qué ha dicho? ¿Chico? ¿Dónde estás? Tráeme el periódico. En la Gaceta de Holanda. ¿Dónde está? Busca. Tráeme las zapatillas. ¿No está el perro? Ya está. ¡Ah mira! Por ahí viene. Mira el chucho. Es un San Bernardo. Son grandotes. Las cosas como son. No hay... Estamos trabajando. Mira como trabajamos. Nos podemos transportar. Es una cosa que podemos hacer. Y de hecho estamos trabajando aquí también. A la vez en los dos lados. Te parece el mismo. Pero es que se parecen... Son hermanos gemelos. Nunca lo hubieras adivinado. Pero son gemelos. ¿Ves? De hecho, míralos. ¿Tú quién eres siquiera? Un mamarracho mal peinado. Ah, el investigador que hemos sacado de investigar. Se ha vuelto medio loco porque todo el mundo le miraba por encima del hombro. Cuando investigaba. Y tú, toca la planta. Es la única forma que sabemos de tener si está bien o mal. ¿Por qué a todos les gusta esta consulta y no esta? Que están en la cola de esta tos. ¿Eh? ¿Qué más da? Supongo. Pero bueno, ¿y por qué estáis mirando a las musarañas? Tú a pasar calor. ¿No tiene frío? Venga, a la zona del calor. Acércate a la gente sudorosa para pasar calor. Supongo que ahora tengo ligeros beneficios. Podría subir un poco la calefacción otra vez a un término razonable. Pero ahora es lo que todos empiezan a decir ¡Uy, tengo calor! ¡Tengo calor! ¡Ay, os murierais de un costibao! No sé por qué no he subido la velocidad de esto hace mucho tiempo. Pero tengo que seguir de todas formas al San Bernardo. Con traje. Mira que le han puesto traje, de verdad. Es cosa más rara. Mira esa Bernardo. Y le han cortado el pelo para que tenga bigote. Otro paciente curado. 88. Me he pasado del límite una barbaridad. ¿Pero por qué he pedido 100.000 préstamos y iba a venir la mafia a llamar a mi puerta? Mierda. No tenemos ningún psicólogo. Da igual. Estaba aquí todo este tiempo. Pero es que parecía un espejo pero no lo era. 91. Madre mía. ¡Más velocidad! ¡Yuuu! Ahora es cuando. Mira cómo corres al Bernardo. ¿Por qué estás dando vueltas al mismo lado? ¿No te has dado cuenta que podías pasar por aquí? Despedido. ¿Sabes que me sobra gente? Estoy muy descontento. Dios, déjame ver tus cosas. ¿Dónde estás? Que te despido de verdad. ¿Lo haré? Uno de los que está mirando las musarañas. A tu casa. A tomar por culo. Y que lo vea el San Bernardo. Mierda. A lo mejor no hubiera sido bueno que lo vea el San Bernardo. Que solamente me aprovecho de mis médicos. Da igual. Curar a la gente. Pero me gustaba ver si le gustaba el golf o algo. Antes de decir. Oh mira. Está viendo cómo destilamos whisky. Efectivamente. Si quieres. Puedes llevarte una muestra de recuerdo. Si consigues que nos des una buena recomendación. Puedes llevarte una muestra de whisky. ¿Eh? ¿Te gusta a mí cómo reventamos cabezas? No. No le gusta. Dice que ya ha visto demasiada. Demasiados reality shows. Y que. Ver cómo se explotan cabezas. Pues ya le da un poco igual. El recensionista que he puesto. Aquí le he puesto pana. Nada. Pero bueno. Por fin aumenta el dinero. Puede que hasta hagamos esto algún día. Cortemos lenguas. Y te digo más. Curemos gente invisible. Y te digo más whisky. Y te digo más. Le ha gustado el whisky. 2000 de pasta. Volvería a rellenar su cantimplora de esta del San Bernardo. Con más whisky nuestro. Fantástico. Nuestras relaciones con Holanda. Han aumentado. Y ahora. Por dios. Que. Por. Es alguna especie de centro de poder. Se juntan las placas tectónicas en este punto. Y la gente se ve naturalmente atraída hacia ese pasillo. Si ya no hay ni gente trabajando. Curar a lo que quiera ser. Y si lo matáis. Pues mejor. Oh por fin. Yuu. Hola ojete. Estupendo. Tenía que poner el turbo. Pero es que. ¿Os podéis creer que se me había olvidado que era una cosa que se podía hacer? Poner el turbo. Y he estado perdiendo. Muchísimo tiempo. Pero hemos visto como reventaban cabezas y cortaban lenguas. Así que supongo que. Vale también para algo. No. Tal vez no. Pero no me hacían falta 40.000. Porque estos son 22.000. ¿Sabes qué? Me dan más dinero. Esto del sueldo no tengo ni idea para qué coño vale. Pero. Me dan más dinero. Así que. Por fin. El nivel se termina aquí después de 5 años y medio. Así que eso. Pero. Hemos reventado cabezas. Eso vale para algo ¿no? Reventar cabezas es bueno. Y hemos podido destilar nuestro propio whisky. Ahora sin embargo nos ha descubierto la policía. Y tendremos que. Derramar todo el whisky por el suelo. Prenderle fuego. Y seguir corriendo ahí a cámara lenta. Mientras explota el hospital detrás nuestro. Porque este hospital nos lo íbamos a haber quedado. Este hospital era un buen hospital. Teníamos investigación. Teníamos de todo. Pero se han dado cuenta de que. Estábamos destilando nuestro propio whisky. Y entonces la policía ha venido. Ahí nos han hecho una redada de los SWATs. Hemos tenido que utilizar. A Scots. Como se llame. Bill esta. Como escudo humano para escapar. Y hemos salido corriendo. Nos hemos. Hemos. Ido montando. En el. A lomos del San Bernardo. Mientras. Prendíamos fuego al hospital. Y. Para que no quedaran pruebas ninguna. Así que nos tenemos que ir a otro país. Lo cual es comprensible. Porque la hemos liado muy parda. Pero. No pasa nada. Porque en Holanda nos reciben con los brazos abiertos. Porque al San Bernardo. Le hemos dado un poco de whisky. Y le ha gustado. Estaba ahí meneando la cola. Madre mía. Que era un no parar. Y hacía. Y le hemos dado un más whisky. Estaba ahí emborrachado. Hemos salido corriendo encima de San Bernardo. Ahí medio borracho. Haciendo heces. Pero hemos conseguido escapar por los pelos. Así que. Sobrevivimos un día más. Pero otro hospital que. Tenemos que. Abandonar. Y el país también. Porque. Nos tienen en las comisarías. Carteles de se busca. En plan como el antiguo oeste. Pues. Así en cada. En cada esquina. En todos los establecimientos públicos. No. No. No podemos volver al país. Básicamente. Es lo que quiero decir. Pero nos vamos a Holanda. Continuemos a Holanda. El próximo día. En otro vídeo. Ahora sí. Nos vamos. Nos vemos el próximo día. Y. Aviso. Esto se va a subir un poco. Al azar. Cuando me apetezca. Cuando. Porque de vez en cuando. Es una cosa que me pasa. He vuelto a jugar al juego este. Porque. De vez en cuando. Estás haciendo otra cosa. A lo mejor. Estás durmiendo. Te despiertas en medio de la noche. Cubierto en sudor frío. Así. Hostia. Tengo que jugar al cimo hospital. Tengo que jugar al cimo hospital. Voy a jugarlo un poco así. Libre. Cuando me apetezca. Que siempre mola más. Que no. Ah. Pues debería grabar esto. Y. Y entonces no puedo montar encima de ningún San Bernardo. Lo que importa. San Bernardo. Al casco porro. Siguiente nivel. El próximo día. Ni siquiera le voy a dar al botón. Me voy a quedar aquí así. Uh. Le doy al botón. Le doy al botón. Pero así puedo poner la animación el próximo día. Así que eso. Nos vemos. El próximo día. Cuando sea. No lo sé. Subirá aviso. Estos capítulos me subirán sin previo aviso. Que lo sepáis ya. Yo solo aviso. Venga. Adiós. Adiós.